Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Tras tres jornadas de caza en Parque Fernando Hoy os traigo el resultado Una serie de diamantes y troll Que he abatido con diferentes armas Y sin más preámbulo, comenzamos Llegamos a la orilla del lago Vamos a mirar con los prismáticos Mira, ahí tenemos un cervicapra Vamos a ver, ahí tenemos una hembra de mulo Y ahí tenemos otro, un media Cogemos nuestro solokin Apuntamos y disparamos Abatido Y vamos a recoger nuestro animal Venga, tarrete, búscamelo Bajamos despacito Ahora vamos a correr un poquito más A ver si podemos llegar Ya vemos a tarrete que nos llama ahí Corremos, ahí vemos que viene el otro Vamos a ver si hace el lance Y disparamos, abatido Hemos abatido a los dos Y vamos a recoger primero a nivel 3 A ver la puntuación que nos arroja La hembra de mulo ha salido corriendo 99,90 Casi 100 Le hemos dado en el hígado Y vamos a recoger el nido de 5 A ver que puntuación nos arroja Un diamante 137,50 La verdad que tiene una cuerna muy bonita Es un animal curioso este El cepicabra, me gusta La verdad que es una lástima que solamente lo conozca en el juego Y ahora os pongo el mapa para que veáis donde ha sido batido En el lago grande que tenemos ahí los prados de lupino Justamente al norte Que es una zona de cervicabra muy buena Vamos a seguir por la orilla Buscando Y si no encontramos nada continuaremos casando Seguimos en el lago grande de Prado Lupinos Vamos a mirar por los perismáticos A ver si encontraremos algo Ahí nos vemos nada de la orilla Seguimos Mirando Mira, ahí tenemos un ciervo Un mulo, nivel 5 Madre mía que corneamente tiene Cogemos el 30-06 Apuntamos y Disparamos Vamos a tirar otro para asegurar Bien, abatido Y ahora vamos a recogerlo Venga, parrete, búscalo Vamos hacia él Ya sale parrete como una bala Nos levantamos y vamos corriendo Y a ver qué puntuación nos arroja Nuestro ciervo mulo Nivel 5 Ya vemos ahí el contorno afian Nos acercamos al espacio Se ha quedado clavado con el segundo tiro Vamos a hacer una foto a parrete La verdad es que es una foto bonita Y ahora sí lo vamos a recoger Vamos a ver qué puntuación es Sí, parrete, sí Vaya, un troll 308 con 20 Por poquito no ha sido diamante Y continuamos Vemos ahí un grupo de mulos Nivel 3 Una hembra Otro nivel 3 Ah, otro, mira Un nivel 5 A ver si tenemos mejor suerte Que el anterior Cogemos el 30-06 Y Disparamos Ha caído clavado Salen todos corriendo A ver si puedo hacer otro lance Vemos ahí otro grupo Vamos a ver Este que va andando Y disparamos Otro batido Salen todos huyendo Hacia el norte Y venga, perro Búscalo, perrete Que los tienes ahí al lado Recargamos la munición del Del M1 Del 30-06 Y vamos a ver La puntuación que nos Que nos arroja Estamos ya llegando Vemos la presión energética Que tenemos ahí Han oído tanto Lo que estaban aquí Como lo que estaban ahí Más al fondo Ya estamos llegando A nuestro nivel 5 Y tenemos también Antes El otro Que creo que era Un nivel 2 Lo que hemos Un poquito Terrete Vamos a ver Que nos arroja Sí, efectivamente Un nivel 3 Y ahora vamos a ver Lo que nos interesa Que es el nivel 5 A ver si nos arrojará Un diamante Vamos a ver Si podemos hacer una foto Que tiene una cuerna Muy bonita Venga Foto hecha Y vamos a recogerlo Sí, diamante Efectivamente Un diamante 337,50 Vaya cuerna Que tiene Más terratita arriba Como a mi me gusta En forma de rombo Y vamos a A disecarlo Ahí está Terrete Os voy a poner Al mapa Véis donde ha sido Abatido En esta zona De aquí Que es muy buena Zona Tanto para Axie Como Mulo Ciervo Y Búfalo de agua Ahí vemos Otra llamada Advertente Bueno, es que la escuchamos Vamos a mirar Mira Ahí vemos hembras Ahí vemos otro macho Pues mira Me voy a animar Y voy a hacer el lance A ver si se quita Detrás del árbol Vaya Está ahí en el árbol A ver si saliera Vamos a coger El reclamo A ver si se tranquilizara Un poquito Y saliera del árbol Mira Ahí lo vemos Mira Ya parece que tenemos Mejor Mejor posición Va andando Pues sí Vamos a hacer el lance Desde aquí Lo vemos Ahí Y disparamos Le hemos impactado En el pulmón Sale corriendo Pero ya Ya ha caído Venga Terrete Búscalo Vamos a por él Salimos corriendo Todos los animales Que tenemos enfrente Ha venido Hacia Hacia delante Huyendo Parrete no lo encuentra Porque estábamos Un poquito largo Así que Vamos a Guiarnos Por GPS Lo que pasa Que pasa Que se nos acaba De buggear el GPS Porque no nos aparece Porque no nos aparece La marca del animal Vamos a ver Si seguimos corriendo Vamos a buscarlo No lo vemos Por aquí Terrete ya me llama Ya he encontrado El rastro de sangre Y vamos a Por Terrete Porque parece que Se nos había buggeado El GPS Y no nos salía El paraguitas verdes Como yo le llamo Ya seguimos el rastro Vemos ahí El impacto Muy bien Sangrado Y vamos a recoger A nuestro animal No por la pequeñita Pero bueno Es un lance bonito La verdad que Está muy bien Vamos a seguir mirando Por el Por los prismáticos Y si no vemos nada Continuamos cazando Acabo de escuchar Una llamada De apareamiento De un búfalo de agua Me voy acercando Agachado Mira Ahí lo tenemos Se ha escuchado Se levanta Vamos a coger La corre curvo Con flecha De 700 gramos Apuntamos Despacito Y Vamos a disparar Ahí Hemos visto Como la flecha Ha impactado A cámara lenta Sale corriendo Disparamos otra Pero esa hemos fallado Yo creo que Si le hemos Dado en el pulmón Venga Perrete Búscamelo Nos ponemos de pie Vamos a ver El sangrado Y a perrete No buscará Si efectivamente No ha ganado Vital Y ahora vamos A buscar A nuestro búfalo Legendario Ya vemos Ahí el contorno Oceán Perrete Todavía sigue Buscando la sangre Esta vez Le he ganado La carrera Yo Pues estaba Más cerca Y vamos A ver La puntuación Que nos Arroja Madre mía Que cornamento Tiene Pues si le dan La segunda Mira Que gracioso Le dan el cuerno La segunda flecha Que curioso Vamos a hacer una foto A la flecha En el cuerno Le acabas El cuerno Perrete Nos está llamando Que curioso Vamos a ver Efectivamente Vaya Un oro Un troll 165 Por muy poquito No ha sido Diamante Hay que fastidiarse Pero aún así Tiene una cuerna Preciosa Y ahora os pondré El mapa Para que veáis Donde ha sido Abatido Nuestro búfalo Legendario Enfrente Tengo un grupo De Cervicapras Voy a hacer Voy a intentar Hacer el lance Con el arco Vamos a ver Mira ahí Vemos a un nivel 5 Disparo Con la flecha Le hemos impactado A ver si puedo hacer Otro lance A esa Pero ya sale corriendo No Hemos fallado Pues vamos a A recoger A nuestro nivel 5 A ver Que puntuación Le da Venga Perrete Búscalo Vamos a ver Vemos Ha sido Un buen impacto Doble pulmón Vamos a mirar Mira ahí Vemos Cervicapras Una Elbina No No voy a hacer El lance A las hembras Que me da penita No vemos Nada más Por allí Y vamos A recoger Vaya Otro troll Otro troll 130 Una cuerna Muy bonita Así que Vamos a Guardar la pieza Ya la Veremos Si la de seco No la de seco Y pondré El mapa Para que veáis Donde ha sido Abatido Esta La retribuñendo Porque tenemos Ahí enfrente Un puma Voy a intentar Hacer el lance Con el arco Vaya Nos ha visto Salo huyendo A ver si puedo hacerle Otro Lo más largo Con la flecha Calculando la trayectoria No Pero hemos fallado Así que vamos a A cambiar de táctica Y vamos a coger el rifle Que este Si que nos falla Vamos a buscarlo Vemos que vaya andando Apuntamos Entre los árboles Y Disparamos Se ha quedado Clavado ¿Veis como se ha quedado Así con Con la cabeza Humillada Y ahora vamos A recogerlo Vemos aquí nuestra flecha La recogemos Y la retribuñaremos En En otro lance Venga Parrete Búscalo Y vamos Corriendo A recoger A nuestro Puma Legendario Y esperemos Que sea diamante Porque vaya Ya llevamos Estos días Unos cuantos trolls Ya vemos Ahí el El contorno Dian En la posición Que ha quedado Con la cabeza Humillada Y los cuartos Traseros levantados Ha sido Un muy buen impacto Madre mía Como se ha quedado El animal Y vamos a ver Un diamante 39,70 Madre mía Madre mía Que bicharraco Vamos a disecar A nuestro Puma Y ahora Os pondré El mapa Para que veáis Donde ha sido Abatido Veis aquí En esta zona De aquí De estos dos lagos Y continuamos Y continuamos Llevo casi un kilómetro Persiguiendo Las huellas De un cérvica Para nivel 5 Que vivía antes Lo tengo ahí delante Cojo el soloquín Y Disparamos Ha sido Abatido Nuestro Nuestro animal Venga Perrete Búscalo Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Voy a poner El mapa Veis la zona Está espadorada Allá batía Antes el puma Y ahora aquí El Antílope Se dedica Para De aperrete Nos llama Y vamos a ver Que puntuación Nos arroja Vamos a loger Aperrete Y a recoger Nuestro animal Diamante 135 Con 60 Un diamante Por poquito La verdad Porque ha sido Por 60 Centésimas Nada más Pero una cuerna Preciosa Así que Lo vamos A A disecar Y vamos A decir a Aperrete Que se siente Un poquito Y vamos A elogiarlo Un poquito Vamos a dar Una galletita Venga Aperrete Que tú Lo has ganado Muy bien Que te gustan Mucho Las galletitas Y vamos A ver Si vemos Algún otro animal No vemos Nada Bueno Aperrete 20 Y ahora Volveré a poner El mapa Para que veáis En estepa dorada ¿No veis dónde? Está muy Muy cerquita Prácticamente Un kilómetro Entre el Puma Y el Cepicapa Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!